En este vídeo vas a aprender a crear notas compartidas para las reuniones de Google Meet con un solo clic. ¿Quieres aprender? Pues vamos allá. Lo primero que hacemos es entrar en el calendario de Google, ya sabéis, calendar.google.com, creamos una reunión y aquí abajo en añadir descripción o archivos adjuntos automáticamente encontramos esta nueva opción, crear notas de la reunión. Si hacemos clic sobre ella, se nos indica que después de guardar este evento se creará un documento y se compartirá con todos los invitados, incluidos aquellos ajenos a tu organización. Presionamos el botón guardar, hacemos clic en el evento y aquí tenemos estas notas de la reunión creadas y adjuntadas al evento. De hecho, es un documento de Google que si hacemos clic sobre él, se abre y ya tiene esta estructura, la fecha del evento, el título del evento con el enlace a dicho evento que además podemos copiar aquí, ¿vale? Cuando hacemos clic pues nos llevará a este evento, por supuesto. Un apartado ya aquí preparado para añadir a los participantes las notas que vayamos a tomar durante la reunión o previas a la reunión también como orden del día en forma de lista con viñetas y finalmente un listado de tareas pendientes, tareas a realizar antes, durante o después de la reunión. Y por supuesto son ítems de comprobación que son completamente clicables. Al final en muchas reuniones solemos tomar notas. Para ello creamos un documento y o bien serán notas individuales o bien adjuntamos ese documento al evento para que el resto también puedan acceder a él. Al final son una serie de pasos repetitivos que hacemos en todas las reuniones y que de esta forma se automatiza el proceso integrando, como hemos visto, documentos y calendario de Google. Estas notas nos ayudarán a mejorar la comunicación y a gestionar mejor el tiempo y las responsabilidades. Y sabemos que en realidad este documento siempre lo encontramos adjunto al evento también podemos crear estas notas de reunión cuando creamos un evento desde la página de más opciones. Por supuesto aquí abajo también tenemos esa misma opción de crear las notas como hemos comentado antes. De hecho mirad porque no es necesario que creemos las notas en este momento. Podemos establecer aquí el título de la reunión, guardar el evento sin crear todavía notas de la reunión y más adelante cuando hacemos clic sobre el evento podemos editar dicho evento y desde aquí crear y adjuntar esas notas. Cuando presionamos el botón de guardar es cuando se crea y se comparte el documento con los invitados. Vamos a invitar aquí a por ejemplo profe 1, enviamos las invitaciones, invitamos también a los usuarios que son ajenos a nuestra organización y aquí tenemos esas notas de reunión y esos invitados. De manera que cuando entramos al documento podemos estar trabajando colaborativamente. Aquí está escribiendo profesor 1 y aquí estoy escribiendo yo. ¿Y qué pasa si creamos un evento? Por ejemplo reunión de tarde. Añadimos a invitados, guardamos el evento y en lugar de editar el evento como hemos visto antes para crear notas de la reunión, atentos y atentas a este verbo crear, cerramos, hacemos clic en el evento, presionamos tomar notas. Mirad porque esta opción difiere ligeramente de la anterior. No es crear sino tomar notas. Cuando presionamos tomar notas de la reunión y somos los organizadores del evento, el documento se creará y se compartirá automáticamente con todos los participantes. Pero si no eres la persona administradora del evento e intentas añadir una nota de reunión a dicho evento, el documento creado sólo será visible por ti. Es decir que no se va a añadir al evento. Por supuesto en cualquier evento con notas de reunión es posible añadir más elementos adjuntos además de las notas de reunión. Vamos a unirnos con Google Meet y vemos que aquí abajo en el botón de detalles de la reunión tenemos esas notas de reunión disponibles para todos desde el propio Meet. Espero que esta funcionalidad te haya gustado para mejorar la productividad y la comunicación de todas las personas participantes de cualquier reunión. Si te ha gustado este vídeo, deja tu like y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal y toca la campana para no perderte ninguno. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, ¡que la innovación os acompaña! ¡Gracias!